Ibas abortando hijos que no eran yo, por el amor de Dios, ¿lo entiendes o no? Soy uno más, solo que yo nací, nací, pero un hijo puede ser cualquiera. Puedes decir que has dado tu vida por cualquiera. Dicen que Nevers es más triste, de Angélica Lidl, editado en La uña rota. Nevers es una ciudad de Francia, también es una calle de París, es un protagonista de Hiroshima Monamur, pero también en este libro refleja un estado de ánimo, que es el duelo. El libro gira en torno al duelo por la muerte de su padre y de su madre. Si hay alguna autora que se pueda relacionar con el concepto de transgresión, yo creo que es ella. Por los temas que aborda, que incomodan hasta al lector más receptivo a su obra, que ya esté acostumbrado, también por el vocabulario que utiliza, que muchas veces es sucio, cruel, pero algo que también transgrede y que a lo mejor lo hace de una forma mucho más sutil, pero no por eso es menos importante, es en su estilo literario, porque no encaja en ninguno de los géneros ortodoxos, sino que está a caballo entre la narrativa, la poesía sobre todo, el teatro. Me dices que soy lo más importante de tu vida porque otros no están aquí, pero yo soy cualquiera, has parido a un puto cualquiera. Me dices que soy